FEMININA FEMININA En la categoría 1 de origen con un combate un combate en alto ¡Delito las callas a la escuela Costa Rica! ¡Jaga! 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 Bien, a cuatro sueltos de la categoría, mil divinos. Bien, a cuatro sueltos de la categoría, mil divinos. Bien, a cuatro sueltos de la categoría, mil divinos. Bien, a cuatro sueltos de la categoría, mil divinos. Dale el correculo que la tía no te di, y te dije que no te pague a ti que sepa de ti, al principio la nena no quería, pero como le insistí, y no es que yo me quiero enamorar, pero tú sabes que no te pones eso, da la indicación anal, la tienda es con una postal, pero no sé si se va a dejar grabar. Esa gata es peligrosa, bailando sabe que es heridosa, los nuestros sin mirada rabiosa, y cuando juegue vuelo, ella sin miedo de respeto a la librosa. Bailando sabe que es heridosa, los nuestros sin mirada rabiosa, y cuando juegue vuelo, ella sin miedo de respeto a la librosa. Y se cree que es eso, ella se da los tragos, y dice que le saben a besos, ella escucha la música y se cree que es eso, se da los tragos, y le saben a besos, y yo la quiero por eso, y yo la quiero por eso. La vi bailando su cuerpo, tocando la vida y me miró, mi miri me miró, su mirada se pide a salvar, bailando sabe que es heridosa, bailando sabe que es heridosa, y se pegó, se pegó, se pegó, y se pegó, se pegó, y se pegó, se pegó, se pegó, la viena chimpense. Esa gata es peligrosa, bailando sabe que es heridosa, los nuestros sin mirada rabiosa, y cuando juegue vuelo, ella sin miedo de respeto a la librosa. Bailando sabe que es heridosa, bailando sabe que es heridosa, los nuestros sin mirada rabiosa, y cuando juegue vuelo, ella sin miedo rompe el suelo. Yo, yo, este es Ñejo, con el Dalmata, yo la discoteca, eso fue Julián y Kalín, los que hicieron la pistita pa' que vacile, ando con el flow, Marioso, el ingeniero musical, directamente del Bronx, a mi gente en Nueva York. Quien más riga, mi toco, y mi gente del Corillo, Flow Music. Gracias. 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 Gracias.